Hola niñas y niños, le habla el profesor Eduardo. Nuevamente nos encontramos acá en el colegio para enviar un par de trabajitos para que realicen en sus casas. Como les dije anteriormente, los materiales son muy fáciles de conseguir. Esta vez trabajaremos con conitos para realizar nuestro calentamiento y tendremos una cuerda en esta ocasión para hacer diversos trabajos. Así que, a juntar el material y a trabajar. Ya, como es sabido, comenzamos con un calentamiento para quemar todas nuestras partes del cuerpo para pasar a los siguientes trabajitos. Comenzamos con el calentamiento. Ya, después de haber realizado nuestro calentamiento y nuestra elongación, vamos a dar inicio a los trabajos. Y comenzamos para activar trabajo de tijera. Abro y separo piernas. De esas, trabajo 10. Una vez terminadas las 10, cambiamos. Ejercicio. Adelante, atrás, pierna. Eso es, para activar que vamos a hacer puros trabajos de coordinación. Así que, vamos coordinando, trabajando. Y estamos. Ya, niños. Y ahora nos vamos con el primer trabajo donde utilizaremos los conitos para hacer trabajo de salto en zig-zag. Pies juntos y empezamos a activar nuestras piernas ya para los siguientes trabajos que se vienen de coordinación. Cinco veces, cinco pasaditas. Y volvemos. Y nos vamos al trabajo número dos. Ahora trabajo en zig-zag, pero de ida con pie derecho y de vuelta, regreso con pies izquierdo. Todo lentito, desquilibrio y fuerza de piernas. Esa la repetimos cinco veces. Ya, niños. Pasamos al siguiente trabajo. Ejercicio número tres. Ya utilizamos la cuerda en el piso. Puede ser apoyada con una cinta para que no se mueva. Y también tenemos la otra alternativa, que es una cinta de papel. También puede ser un palito, una rama de algo que puedan conseguir. Ya. Así que nos vamos con el primer ejercicio, que recién lo habíamos realizado con conitos. Ahora lo hacemos con la cuerda. Rechazo. Tide y vuelta ahí. Salto, 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 salto. Y me devuelvo. Ya. Ahora, cuerda. Rebote. Y me devuelvo. Cinco veces también. Todos los ejercicios los vamos a repetir cinco veces. Ya. Nos vamos con el cuarto ejercicio. Rechazo. Derecha, me mantengo. Izquierda. Infleto un poquito mi cuerpo. Equilibrio y fuerza. Equilibrio y fuerza. Vamos. Repito. Salto. Rechazo. Salto. Rechazo. Salto. Quinto ejercicio, niños. Nos vamos caminando por la cuerda. La idea es simular ahí. Que se puede caer al agua o algo. Trabajamos equilibrio. Y retrocedemos. Con la cuerda ahí. Eso es. Por encima de la cuerda trabajamos. Ya. Y de vuelta cinco veces. Ya. Sexto ejercicio, niños. Caemos con el pie derecho en la cuerda. Después cambiamos. Pie izquierdo cae en la cuerda. Nunca queda un pie fuera de la cuerda. Entonces. Rechazo. Izquierdo. Rechazo. Derecho. Izquierdo. ¿Estamos? Siempre queda un pie en la cuerda. Y regreso al lugar. Marco primero. Cambio. Cambio. Siempre el pie en la cuerda. Siempre tengo que caer ahí en la cuerda. ¿Estamos? Ya. Y último ejercicio, niños. Salto. Con pie izquierdo. Topo con mano derecha en el piso. Salto con pie derecho. Topo con mano izquierda en el piso. ¿Ya? Muestro. Salto. Topo con la mano. Salto. Topo con la otra. Salto. Tiempo de derecho. Topo mano izquierda. Salto izquierda. Topo mano derecha. Y vuelvo al lugar. Muestro de nuevo. Salto. Topo. Salto. Topo. Salto. Y topo. Vamos. Ya. Y después de haber trabajado varios ejercicios en la cuerda, les envío el siguiente desafío. Ahora es con un giro y caer siempre en la cuerda apoyado con los dos pies. Muestro. Como si fuésemos una tabla de hacer. Voy. Giro. Fleto. Voy. Giro. Fleto. Voy. Giro. Fleto. Estamos. Y vuelvo al lugar. Ya. Entonces. Voy. Giro completo. Giro completo. Ahí. Ya. Y el último trabajito, que también es un desafío. Buscamos una pelotita o algo que nos pueda ayudar para este trabajo. Que es el siguiente. Lanzo el objeto o elemento que tengo. Un aplauso. Y así uno, voy subiendo. Hasta cuanto más pueda. Empezamos con uno. Después con dos. Con tres. Hasta llegar al máximo que pueda. Ya. Así que saludos. Cuídense. Y realicen los trabajos en casita junto a sus familias. Saludos. Y un abrazo desde el colegio. Saludos. 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 Saludos.